Yo soy un agricultor y de los buenos señores he recobrado valor Gracias a mis invenciones siembro maíz y frijol pero ahí les meto goles Un surco va de maíz y el otro va de la buena la milpa logra cubrir de toda persona ajena Son mañas que yo aprendí de tanto sembrar parcelas Yo soy un agricultor con todo modernizado Hoy siembro con mi tractor ya no acostumbro el arado Riego también con reloj tipo los americanos Y arriba todos los agricultores con patapi Así es mi máster, los de la sierra y los de la ciudad también La agricultura creció hoy con la tecnología El pueblo vive mejor porque hay más economía Todo está bajo control, reporta la policía El hombre trabajador derecho se muere de hambre Así me dijo el patrón cuando era yo su ayudante Tienes que meterles gol para salir adelante Ramita internacional, eres quien cumple mis sueños Nunca te voy a dejar, pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran agricultor del milenio No, 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 no Gracias.